Por cierto, recuerda suscribirte al canal, ya que cuando lleguemos a 810 mil suscriptores regalaré el nuevo álbum de BTS, B. Essential Edition. Y si él es elegida como la única artista coreana en aparecer en el video del mes de la historia de mujeres de Google. Google compartió que en el último año el mundo ha buscado a la primera mujer más que nunca en la historia. El nuevo video de la compañía titulado Primero de Muchas, mes de la historia de las mujeres 2021, analiza muchas de las primeras cosas notables logradas por mujeres inspiradoras. Cuenta con astronautas, premio Nobel, científicos emprendedores, atletas, escaladoras y más pioneras. Ciel se incluye en una sección que destaca a las raperas. Comenzando con la primera mujer rapera, Sha Rock, y se muestra un clip del video musical de Ciel junto con videos de artistas como Missy Elliott, Cardi B, Megan Tree, Stylon y más. La primera aparición acreditada de Ciel en una canción fue en 2008. Cuando rapeó en la canción DJ de Uyang Hwa, ella debutó como líder del grupo de 21 en 2009 y se convirtió en uno de los grupos de Corea más conocidos del mundo. Ciel publicó su primer sencillo The Bates Female en 2013 y también debutó como artista solista en Estados Unidos. Su pista del 2016, Lifetech, hizo que fuera la primera solista coreana en entrar en el Billboard Hot 100 cuando consiguió el puesto número 94. ¿Y Baekhyun, Dexu y Dojun de NCT tendrán una colaboración? El cambio de estación está cerca y la esencia de la primavera comienza a apoderarse del entorno. Esta temporada será el tema principal para una colección de canciones interpretadas por grandes estrellas del K-pop, entre las cuales se encuentran Baekhyun y Dojun. Sun Music Entertainment anunció el próximo estreno de Rewind Blossom, una playlist perfecta para recibir la primavera y que te atrapará con sus vibras positivas. A través de sus redes sociales se dio a conocer qué canciones formarán parte del proyecto y aunque varios artistas fueron revelados, todavía es un misterio qué melodías correrán a cargo de cada uno. Lo que es un hecho es que Baekhyun y Dojun de NCT participarán en la misma canción y debido a que ambos son poderosos vocalistas dentro de sus grupos, la emoción por el estreno se ha elevado al máximo. El proyecto de Stone Music Entertainment promete contagiar la energía de la primavera mientras reúne a grandes artistas, quienes cantarán covers de algunas melodías legendarias perfectas para estas temporadas del año. La colección de canciones está programada para estrenarse el próximo 12 de marzo e incluirá ocho canciones divididas entre el lado A y el lado B. Y el programa de sus actividades en solitario con cada una de las integrantes. Desde el cine, dramas, moda y programas, las chicas han realizado varios proyectos en estos meses. Revelloo ha estado a la espera de un nuevo comeback, el cual se espera que realicen en los próximos meses. Hace poco la magna de Red Velvet cumplió un año nuevo de vida y lo disfrutó junto a Revelloo de su día especial. Sin embargo, parece que su carrera en solitario dará un nuevo giro y pausará algunas de sus actividades. La agencia SM anunció la cancelación de la temporada 2 de Jerry's Room. Este programa de variedades impulsó el talento como MC de la magna del grupo de K-pop. Además que mostró su química en pantalla junto a otros idols de la industria con quien mantiene una gran amistad como Nayeon de Twice y sus shows de variedades consistían en recetas, entrevistas, manualidades, entre otras actividades. De acuerdo con un comunicado publicado por SM y Doom Doom Studio, la nueva temporada del programa de Jerry estaba programada para lanzarse durante marzo. Al parecer la decisión se debe a problemas comerciales de la empresa, pero no se especificó la razón. Algunos Revelloo lamentaron la noticia en redes sociales y externaron su apoyo a la Magne, quien disfrutó de cada episodio de Jerry's Room. Este reality también le dio la oportunidad de debutar como actriz en Mean Condition, ya que el propio director del drama vio uno de los episodios y le eligió como parte del cast gracias a sus habilidades. También se rumora que la segunda temporada podría remontarse en la mitad del año. Un fan compartió que conoció a la idol en un café y le explicó que no había grabado nada hasta ahora. Tras la decisión, algunos fans consideran que se debe a problemas con su agenda, tanto por el drama o por la preparación del comeback de Red Velvet. Y Jackson Wan se alista para regresar a China y lanzar más música. Han pasado solamente unas semanas desde que Jackson Wan estableció un vínculo entre la empresa y Sublime Artist Agency. Desde entonces el idol estrenó su canción Alone y trabajó junto a Rain y se unió a algunas aventuras junto a Park June en su canal de YouTube. Él aún tiene lanzamientos pendientes, pero primero viajará de vuelta a su país. Las redes sociales del Team Wan y SAA le desearon un buen viaje a Jackson compartiendo un video del cantante y apagando la brillante vela sobre el pastel. El cantante tendrá que pasar algún tiempo en cuarentena antes de poder retomar sus actividades como parte del protocolo de seguridad, pero los fans de Jackson mostraron su alegría ante lo que veremos próximamente de este chico. La última vez que Jackson estuvo en cuarentena durante un viaje a China, el idol compartió un gran número de videos y fotos con un look casual, lo que sin duda brindó alegrías a Agashé, pero además resulta especial que el miembro de GOT7 puede estar cerca de casa durante la temporada de su cumpleaños. El Team Wan es ahora un socio comercial de Sublime Artist Agency, así que Jackson podrá promocionar su música con mayor facilidad dentro del territorio coreano. Además, durante la transmisión en vivo para inaugurar su canal de Vlive, Jackson anunció que tenía planeadas tres colaboraciones. La primera de ellas ya fue revelada con el estreno del álbum Rain, pero aún quedan dos canciones con artistas de diferentes países que se estrenarán muy pronto. El idol también tiene planeado el lanzamiento de su álbum para el mes de agosto y dijo que estaba considerando actuar y abrir tiendas del Team Wan dentro de Corea. ¿Y qué es lo que hace V en un día común y corriente? Recientemente los integrantes de Bangtan presentaron el primer vlog, lo que esperamos que sea una serie de videos donde los chicos nos muestran sus actividades diarias, y fue precisamente V quien dio el primer paso y habló de su rutina. Taehyun, también conocido como V, compartió cómo es su vida diaria, siendo toda una celebridad en el mundo del K-Pop. El video del idol de BTS tuvo una duración de apenas 1 minuto y 24 segundos. Sin embargo, este tiempo fue suficiente para conocer un poco más sobre él. Además, este tiempo también bastó para que V, el idol de BTS, emocionara a ARMY y se robara sus corazones una vez más. El video también fue ambientado con el tema de Fly to My Room, lo que sin duda le ha dado un toque especial. Entonces, ¿qué hace V en un día normal? El idol de BTS tiene una rutina bastante interesante, que sin duda muchos envidiamos, pues la grabación reveló que en sus ratos libres le gusta leer una novela y un cuento, aunque tuvo que asistir al estudio de grabación desde que interpretó la canción Snowflower. V también tiene tiempo para su mascota, pues pasó un rato divertido con su perro. Además, realizó una rutina de ejercicios y mostró el detrás de cámaras de una presentación musical de BTS. Pero eso no es todo, ya que antes de filmar, nos impactó al compartirnos una sesión de fotos para una importante revista. Como se puede ver, la vida de un integrante de Bangtan puede ser bastante agitada. Pese a ello, en redes sociales, ARMY destacó que cada momento, V luce bastante feliz y con un brillo que resalta. Jimmy cautiva a ARMY tras publicar una nueva fotografía. Jimmy logró cautivar a las ARMY al publicar nuevas fotos, pues en tan solo unos minutos terminó convirtiéndose en toda una tendencia dentro de las redes sociales. Recordemos que los chicos de BTS se han conciliado como uno de los grupos de K-pop más exitosos de la industria musical, pues a través de sus canciones han logrado romper por completo con todas las barreras del idioma. Y aunque todos los integrantes de la boy band se han destacado por separado, tenemos que reconocer que Jimin se ha convertido en uno de los favoritos para todas las ARMY y sus recientes selfies lo comprueban. Aunque los chicos de BTS siempre están en contacto con todo su fandom a través de redes sociales, la verdad es que no siempre tienen la oportunidad de compartir las clásicas selfies, por lo que cada vez que esto pasa, ARMY enloquece. Y en esta ocasión, Jimin sorprendió a sus fans con un par de fotografías en las que admite lucir un nuevo corte, un motivo suficiente para convertirse en toda una tendencia. Cabe mencionar que esta no es la primera vez que el integrante logra colocarse entre las tendencias por una de las publicaciones, pues hace algunas semanas estuvo entre los titulares más destacados. Esto por uno de sus mensajes para ARMY. No queda duda que los chicos de BTS siempre logran sorprendernos de una manera inesperada, por lo que no sería de extrañar que las próximas horas vuelvan a estar en las tendencias por otro motivo. ¿Qué será lo que revelen de último segundo? Y el popular drama Gong del 2006 tendrá una nueva versión. El 5 de marzo se informó que Yaida en Media, quien está a cargo de administrar el manga Gong, había firmado un contrato para el remake del Group 8, la misma productora a cargo de la primera adaptación del drama en 2006.